No es nada fácil para un atleta conseguir que llore en sus ojos. Resulta imprescindible que toda su anatomía llore en primer lugar. Que llore su nuca, su cuero cabelludo. Que llore su nariz, su oreja derecha, su mejilla izquierda, su mentón. Que llore en sus glúteos sobre cada asiento que le ofrezca un minuto de apoyo. Que llore en adúos sus manos, sus pies, sus pantorrillas, sus homóplatos. Que llore toda su dermis fuerte y a coro. Porque solo recién después de todo ese llanto de poros, será posible que al fin un día aflojen sus ojos. Y lloren juntos el llanto más hermoso que el deporte puede llorar. Juegos Olímpicos Tokio 2020 En Taze Sports